Es lo que ahora las personas nos enfrentamos a esa interacción. Esa interacción puede tomar forma de un vehículo que ya no necesita conductor o de un asistente personal que sea nuestro compañero, como está pasando con Piper en Japón, que de alguna manera se está orientando a dar compañía a ancianos que están solos. Y esta aceleración es la que está cambiando los paradigmas de muchas cosas. Hola, buenos días, compañeros de VED.es. Bueno, ya he dicho quién eres, pero preséntate. Soy Tercero de un robot y soy la estrella de la global robot de Zoom. Cuando la gente piensa en impresión 3D piensa en que tienen que tener una nave, una fábrica, comprar una máquina que pesa dos toneladas y cuesta un millón de euros. Y no es así. Actualmente por Internet puedes comprar diferentes impresoras 3D que trabajan con diferentes tecnologías y que cuestan entre los 200 euros y los 400 euros. Entonces, por ejemplo, ahora está muy de moda los materiales que utilizas. Uno de los materiales que utilizas para la impresión 3D es la comida. Entonces, imaginaos que podemos imprimir en casa una cafetera que es comestible, que te haces el café y después de hacerte el café te comes la cafetera porque está hecha un material que es chocolate. Así que, lo que ocurrirá es que no necesitamos más de ir a tomar café en la cocina porque es donde está la máquina de café. La máquina de café va a venir a nosotros cuando queremos el café. Y hemos desarrollado algunas cosas muy importantes de esta tecnología porque hemos desarrollado el sentimiento. Entonces, detectamos lo que está alrededor de los objetos, detectamos dónde está el robot y dónde quiere ir. Entonces, es una parte básica antes de empezar a trabajar con los sistemas de control. Hay que pensar que antes todo se tenía que grabar con las tomas aéreas o bien con una grúa o bien con helicópteros. Los helicópteros necesitas un piloto, necesitas una cámara y necesitas una cámara con un gran zoom y un gran estabilizador porque los helicópteros no pueden volar tampoco muy cerca de las personas. Y todo esto se elimina con el uso de un dron. Que el mismo operador del dron puede ser al mismo tiempo operador de cámara. Encima, por una fracción del coste. Pero yo lo que entiendo es que si somos capaces de comprender que podemos construir cosas nosotros para tener nuestros propios proyectos, eso es la ventaja que nos permitirá resolver estos paradigmas. Porque lo que no se va a parar es la evolución tecnológica. Hablo de maestros y ceremonias. Tu información de insurso y comunicación de la vida.